Oiganme, ¿y quién diría, hijo de puerca, que algún día los Sheep Fantasma se harían realidad? Hijo de puerca, ¿cómo es la vida? Hijo de puerca, bueno, 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 ya, ya, y hola a todos en tecía, mis cielas, mis cielas, mis especialidades, ¿cómo están? Y pues, bienvenidos a mi reacción a este nuevo trailer, seguimos en este especial de nueve días. Reaccionando a las nueve series que el próximo año nos darán emocionar, llorar y sentirnos bien sorterones. Y esta vez les traigo la reacción a Last Friday. A ver, esta es otra de esas series que me emociona otra vez, pero por los shipeos. Y es que aquí tenemos al Jimmy C. Si no saben quiénes son, mis cielas, esa moto que acaba de pasar, pues que, pues tampoco sabe. Es, bueno, quizás, a lo mejor resulta que sí es mi ser amado que está pasando por aquí. Bueno, no creo. Whatever. El Jimmy sí es la pareja protagonista de Vice Versa. Ustedes saben que esa serie me pareció muy linda, me pareció muy buena. No me pareció la última panacea, pero me encantó. Jimmy, ay, Jimmy. Oh, Jimmy. Jimmy. Así que vamos a reaccionar, ¿saben? Sin tanto paripate. A ver. Ay, pero es... Oh, ok. Ok. Ay, no, marichis y con arete. Ya me morí. Parce, ya me morí. Ya me pinches madres morí. Ay, no me digas. No me digas que va a ser un bad boy. Ay, no me digas que va a ser un pinche bad boy. Ay, no me digas que va a ser. Un bad boy. Ay, marichis no. Ay, no me digas que va a ser. Ay, parece que yo quiero uno de esos. O sea, yo quiero uno así. O sea, como así. Ay, marichis ya me enamoré, Jimmy. Ay, no, entonces... me encanta me encanta dios mío ay jesús ay señor oigan me encanta ay parce me encanta ay parce me encanta oigan esto me recuerda a esta película bueno pero es que eso no era bien era bueno bueno oigan me encanta oigan me encanta Gracias. 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 No me jodas. Por Dios. O sea, por favor. O sea... Se ve hermosa. Por Dios. Se ve preciosa. O sea, se ve divina. Se ve increíble. O sea... Primero, empecemos porque a Jimmy le quedan bien esos papeles como de fuckboy. Como de bad boy. Y esta situación. O sea, esta cuestión. Primero me recuerda a muchas otras películas. Y segundo me parece muy chévere. Muy interesante. Me parece muy llamativa. Me parece... Se ve preciosa. Se ve divina, maldita sea. Last Twilight. O sea, no sé. Parece como este drama romántico tierno. Se ve hermosa. O sea, sincera. Sinceramente. Se ve preciosa. Fue porque me quedé en shock. O sea, es que... Es que se ve muy, muy... Bueno, no se ve muy, muy buena. Pero se ve como muy dramática. Se ve muy tierna. Se ve muy tristonga. Se ve muy... Fue porque me encantó. Bueno, y aparte, mis cielas. A quien queremos engañar. Es que ver a Jimmy en un papel de bad boy. Es como... Como la pinche fantasía. Marina. O sea, es como lo mejor de este mundo, mis cielas. Y pues la emociona a mí. Pero bueno. Ya no más. No me voy a extender más. Porque me emociona. Y me da aquí la lacrimógena. Y me da aquí la de todo. Pero, mis cielas. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que nos veremos mañana. Para la reacción. ¿Qué serie sigue? Se viene una fuerte. Se viene una fuerte, mis cielas. Dangerous romance. Comparte, chimón. Así que si quieren ver mi reacción. Pongan sus relojes. Pongan sus alarmas, mis cielas. El día de mañana a las 7 de la noche. Hora Colombia. Así que estén pendientes. Pero mientras tanto, espero que les haya gustado. Recuerden darle like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Y nos veremos. En un próximo video. O sea, mañana. Así que. Adiosito. Ay, que me queda esta. Que pensura que parece. Que encantador.